Otra imagen que nos deja este domingo, ya verán, es espectacular, la de cientos de personas descendiendo el río Zinca, es una nueva edición del descenso internacional. Este año se ha alcanzado récord de participantes, más de 800, la mayoría no lo hacen para competir, sino para pasar un día distinto. A las 10 de la mañana comenzaba la prueba, son 19 kilómetros entre Fraga y Mequinenza. Miguel Ángel Mur, ¿todavía quedan palistas por llegar hasta ahí? Sí, todavía quedan muchos rezagados por llegar hasta aquí a Mequinenza y para dar por finalizada esta nueva edición del descenso internacional del Zinca. De esta forma va a terminar una jornada con buen tiempo y con un río el Zinca con un magnífico estado para bajarlo en Piragua. En la modalidad competitiva han ganado cuatro jóvenes que se están preparando para el Mundial de Piraguismo y dos de ellas son zaragozanas. Durante todo este fin de semana, tanto los restaurantes como los hoteles de la zona están al completo. De hecho, este año como novedad los establecimientos se han unido para ofrecer descuentos y crear un menú del piraguista donde no falta, como no, la fruta dulce del Bajo Zinca. Vienen al río acompañados por sus mascotas particulares. Hay un concurso de atuendos y han hecho el Minus Moncayista. Otros han invertido poco dinero en su piragua. Llevamos una barca un poco distinta porque es hinchable. Pero todos hacen su puesta a punto. Últimos detalles, ajustar perneras, musleras. Y cada uno con sus aspiraciones. Bueno, no creo que gane, pero siempre hacemos lo que podemos, ¿no? Vemos con ganas de ganar, eso está claro. Yo llevo entrenando muy poquito ahora, he estado de vacaciones todo el mes y bueno, venimos a ver qué tal, a ver si llegamos hasta el final. Es el momento de la salida desde Fraga. En la modalidad competitiva participan 33 clubes, dos de ellos extranjeros y con los de Popular hay más de 800 inscritos. Récord de participación. Y aunque el Zinca este año baja con menos fuerza, se ven caídas en este recorrido de 19 kilómetros. La primera parte tiene más corrientes y la última parte son aguas tranquilas. Es un corrido muy completo para deportistas completos que tienen una parte técnica y una parte de fondo. La llegada en Mequinenza y los primeros, los jóvenes. Estos dos chicos y dos chicas que se están preparando para el Mundial de Piragüismo. Sí, contentos, hemos salido muy bien. Sobre todo queremos disfrutar de la regata y dejar a la gol lo bastante posible. Ahora les toca seguir remando hasta el año que viene.